Loca a mí, bailando apretadito, hasta que el lobo tenga Me compro una mansión, a base de cadera Me compro una jupeta, a base de cadera Me compro una roleta, a base de cadera A ti yo te me muevo y te saco lo que quiera La cintura baila chachachamont